¿Cuál es el secreto para verdaderamente embellecer la piel? ¿Cuál es el secreto para mantenerla joven, libre de arrugas, llena de luz y verdaderamente saludable? Usted creerá que muchas veces será el uso de alguna crema, alguna práctica verdaderamente difícil de realizar, pero curiosamente la solución de la piel hermosa, embellecida e irrejuvenecida está en sus manos. De manera que en el video, ¿cuáles son los secretos más importantes que usted puede practicar para embellecer su piel y librarla de arrugas y el envejecimiento? Un cordial saludo a todos, soy Dr. Agustín Landívar, naturópata, acupunturista, médico convencional y fundador de Dr. Landívar.com. En este canal comédico convencional trato a mis pacientes a través de la medicina natural, la homeopatía y la acupuntura antes de recurrir al uso de drogas farmacéuticas. Por lo tanto, si usted no ve el canal, considere suscribirse y presione la campanita aquí abajo para recibir notificaciones y ser el primero en ver el nuevo video. Si necesita una consulta online o suplementos para su salud, búsquelos en Dr. Landívar.com. Y quédese hasta el final del video de Nervetips y videos relacionados con este tema. Nuestra piel es un órgano y por cierto es el órgano más grande que tenemos en nuestro organismo. Es el más pesado, más largo y curiosamente el que tiene en, digamos así, comparación, menos circulación. Ahora, obviamente, si es el órgano más grande, probablemente también necesite mayor cantidad de nutrición, mayor cantidad de circulación, mayor cantidad de cuidado, porque si usted no le presta atención, rápidamente se le envejece, se le arruga, se le apaga y usted está viendo este tipo de videos para poder descubrir cuáles son los secretos en revertir este problema de salud. Muchas veces podremos pensar que es el uso de una crema, pero nos equivocamos porque el verdadero rejuvenecimiento de la piel viene de adentro. Lo lleva la sangre para poder penetrar en la piel, hacer con que tenga todos los ingredientes necesarios que pueda utilizar para poder revertir este problema de salud. De manera que en el video, ¿cuáles son los secretos más importantes del rejuvenecimiento de su piel y cómo hacer para mantenerla libre de arrugas y envejecimiento? Número 1. Usted necesita hidratar su piel. Con mucha frecuencia nosotros nos olvidamos que el agua que consumimos a diario debe llegar a nuestra piel. Nuestro organismo tiene mucha agua retenida justamente en las capas de la dermis y la epidermis. Son las capas que nuestra piel tiene para poder mostrarse verdaderamente sin arrugas. Ahora, curiosamente, las personas que más muestran arrugas son aquellas que también han degenerado con mayor facilidad la elastina, el colágeno, pero sobre todo son también las mismas personas que no tienen un consumo de agua diario para hidratar la piel. Si usted no toma por lo menos 1.5 litros a 2 de agua diariamente, tenga por seguro que no solamente su organismo por dentro va a estar deshidratado, sino también su piel no va a recibir el agua porque la misma sangre que la transporta no tiene suficiente agua para poder hacer circular los nutrientes, las vitaminas, los antioxidantes que su piel va a tener si tuviese una buena hidratación. Así que recuerde bien ese punto muy importante, si usted no toma agua no tendrá la nutrición que usted quiere para que llegue a la piel. Con eso se le dañará ese órgano muy precioso, se le arrugará y usted después va a estar buscando una solución que muchas veces lo tenía en la palma de la mano. Si necesita un suplemento de calidad que pueda ayudar como crema a hidratar la piel, a mejorar su textura para que verdaderamente se hidrate de fuera y de dentro, busque el Hidratriplex, el Yalus Quad y el Sensaline de finelandendoctorlandivar.com. Estos tres productos son hidratantes, reponedores del ácido hialurónico, de la elastina y el colágeno para mantener la hidratación en la piel y justamente con estudios científicos que usted puede buscar ahí mismo en la página donde los consigue. Número dos, usted necesita las vitaminas, comidas y antioxidantes para la piel. Una vez que usted tiene la piel hidratada, que la circulación puede llevar todos los nutrientes a este tejido tan precioso, usted va a tener que consumir los alimentos, las vitaminas, las sustancias que la piel necesita para fabricar su colágeno, su elastina y poder verdaderamente rejuvenecer. Las personas que comen todo el día panes, pastas, masas, tortas, las personas que comen chatarra, enlatados, enfrascados, cereales genéticamente modificados, tengan por seguro que no van a tener una buena belleza de piel porque no tienen los nutrientes, las vitaminas y los antioxidantes que la piel necesita transportada con el agua que usted ya consumió para poder rejuvenecerse diariamente. Es por eso que yo siempre aconsejo comas frutas y verduras coloridas con vitaminas, con antioxidantes, con vitamina E, vitamina C, vitaminas, nutrientes y sustancias que van a llegar a la piel a poder verdaderamente embellecerla. Si necesita suplementos de calidad que puedan darle a esa piel lo que usted merece, necesita, justamente después de haber hidratado su organismo para que todo esto pueda ser transportado a la piel y reparado diariamente, busque el Eternity, el Revival C, Renu Skin y HSN Factors en DrLandivar.com. Número 3. Consuma colágeno y sustancias reparadoras de la piel. Otra vez más y una vez más son las sustancias que uno consume, la que por dentro y por fuera van a mejorar esa textura de piel. Esa textura que usted quiere que muchas veces sea suave, sin poros y al mismo tiempo hidratada con una brillosidad de piel se consigue cuando los nutrientes están siendo verdaderamente alimentados, transportados y mejorados. En este caso tiene que comer comidas saludables que no tengan toxinas o que no tengan ingredientes que le van a hacer daño, pero al mismo tiempo sustancias naturales como el colágeno, las vitaminas y los nutrientes que vayan a regenerar la piel. No se olvide usted que todo en el cuerpo se va deteriorando. Cuando usted sale al sol diariamente va dañando la elastina y el colágeno que tiene en la piel que tiene que ser repuesto o digamos así regenerado con lo que usted va a comer. No por arte de magia va a aparecer en el aire, sencillamente usted lo necesita consumir. En este caso puede consumirse un poco de gelatina, tal vez incluso de carnes, pescado, pollo, todos los nutrientes, las proteínas que van a hacer con que la piel también pueda mejorar su textura y su rejuvenecimiento. Si necesita suplementos de calidad que puedan ayudar a emblanquecer, embellecer, rejuvenecer la piel, busque el colágeno, el bright caps y el oxi elixir en cápsulas en drlandivar.com. Estos tres son verdaderamente poderosos para hacer con que esa piel pueda embellecerse, emblanquecerse y verdaderamente sentirse joven como usted siempre decía. Número cuatro, dele el descanso a la piel que merece. Una de las claves más importantes, y esto yo siempre lo menciono en los videos, porque es central al embellecimiento y la preservación de la juventud. Es el buen sueño y buen descanso diario que usted merece. Si usted ya va al baño todos los días, toma agua como debe ser, consume las comidas diarias que debe necesitar para reponer la piel. Necesita el buen descanso, el antioxidante clave de la juventud que va a hacer con que esa piel se pueda regenerar, la famosa melatonina. Váyase a dormir todos los días a la misma hora, levántese temprano todos los días para ir al trabajo, acuéstese y regenérese verdaderamente como merece para que la piel se pueda reparar, se pueda rejuvenecer y usted lo pueda ver diariamente. Con mucha frecuencia, usted escuchará, necesito mi sueño de belleza. El gringo con mucha facilidad y muy comúnmente lo menciona. I need my beauty sleep, porque saben que una buena siesta, un buen sueño nocturno verdaderamente mantiene a la persona joven como debe ser. No se olvide del buen descanso, porque sin descanso no hay nada para la piel. Si necesita un buen suplemento de calidad que pueda ayudar a descansar, para regenerar y antioxidar su piel, busque el melatonin, el 5-HTP, el Quantum Calm y el Passion Calm, define it en drlandivar.com. Y no se olvide de la canal que se ve compartiéndolo con mis informes que se han entrado en este tema. Si tiene alguna duda o pregunta, deje su comentario aquí abajo, que lo responderé con gusto. Si necesita suplementos de calidad para su enfermedad, una consulta online, visite drlandivar.com. Gracias por asistir y nos vemos pronto.